Mi gente, por fin llegó el momento. Esta segunda parte del programa con Puchungo, realmente lo que Puchungo va a hablar es lo que ustedes están esperando, el aguadito. La primera, que le encantaría tener un Puchunguito, casarse como cualquiera, ser feliz, compartir con su familia. Así que no se pierdan ustedes, ustedes lo han pedido, ustedes han estado ansiosos, pero me han estado inquiriendo que cuando sale, ustedes ya saben que sale todos los viernes, tienen que tener un poco de paciencia, pero como les encanta el aguadito, los enloquece. Así que ya saben, vean este programa y disfrútenlo, porque se lo merecen. Porque la fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida. Siempre humilde, solidario y con fe. Le vi a mi jato y mi viejo no sabía, mi viejo no sabía. Y me dijeron, bueno, es tu decisión. Le dije, no, ya no quiero. Y no me arrepiento, ¿ah? Yo creo que lo mejor fue yo dejar el fútbol que el fútbol me deje. Que ese es el árbol. Al último, la chica me dijo, oye, ¿quién eres? ¿Por qué no me has dicho la verdad? Le digo, no, no he dicho la verdad. Le dije, o sea, si soy abogado, le dije. Si soy abogado, pues también soy futbolista de hobby. Que te encuentre alguien que la mujer también diga, sí, pero yo quiero estar con este hombre y con su pasado. Porque es jodido. Nosotros que somos hombres decimos, queremos una chica que nos agarra un documento. Tu pasado fui la valla también está alta. Tu pasado también. La fe es justo. Ay, Dios mío. El ha firmado. Diosito, no me dio mucho cariño ahí. El hombre me afectó un poquito. Mi baroncito me afectó un poquito, pero... Pero efectivo. Si por ahí me tocan la puerta de verdad. Y esto, si hay alguien que por ahí ha hecho alguna travesura. Qué rara la fe. Si le ha hecho alguna travesura, toquenme la puerta, por favor, con mi bendición. Yo feliz. Puedo ser un gran padre. La fe. La fe es lo más lindo de la vida. Hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Antes de empezar la entrevista, quiero contarles que en el programa La Fe de Kuto tenemos un nuevo apreciador. Se trata de Corporación Belze. Un producto 100% peruano, que ha sido siempre parte de toda la familia peruana. El día de hoy se unen con nosotros en este nuevo sueño de seguir delectando a todo ese público maravilloso del programa La Fe del Kuto. Que les encanta el aguadito. Gracias a Corporación Belze. Entonces, ahora, continuamos con la entrevista. Y una anécdota ahí, porque tú también jugaste en México, ¿no? Cuando llegas a México, ¿cuánto tiempo tuviste en México? En México estuve toda la temporada. En México fuimos con Martín Salorzo. Que habíamos apostado. Habíamos apostado yo en Boise y él en Cristal. Y clasificamos a la liguidad final. Nosotros con Boise. Y nosotros le habíamos ganado las dos semanas a Martín. A Cristal le habíamos ganado, con el Boise, le habíamos ganado hasta las dos fechas. Le ganamos en Matute, me acuerdo, y Nacional. Y llegamos allá, estábamos recién novedecidos, fuimos a un hotel a vivir. Y apostamos, escuchando, me acuerdo, no había redes, la radio, ¿cómo hacíamos? Teníamos que llamar por teléfono a que alguien nos cuente cómo iba el partido. Siete, no meto Cristal. Y ahí vamos a apostar una jama para cinco puntas. Y salimos a buscar amigos, porque no había amigos, no había nadie allá. Nadie sabía que estábamos allá. Y con Martín Salorzo, y apostábamos. Y a Martín Salorzo, le gustaba dar besos en la boca, mi compadre, el cochino ese. Está quedando besos en la boca, Martín, ¿qué pasa, compadre? A Olita le ha dado besos en la boca, imagínate. Ah, le gustaba besos en la boca. Sí, a Lombardi, a Lombardi, sí, el loco era, Martín Salorzo era un personaje. ¿Por qué fue figura allá en México? A él le fue muy bien, a mí no me fue bien, a él le fue muy bien. Es más, a él lo compra tecos. A raíz de eso, de Querétaro, a él lo compra tecos y se lo lleva. Me acuerdo que pagó como 200 mil, 300 mil dólares por lo que pasa. Que ese tiempo era plata. No, a Martín le fue muy bien. Y al que le iba muy bien allá era Loco Dávila también en ese tiempo. A Loco también, ¿no? A Monterrey. Yo no estuve en la boca. O sea, él se viene, porque él estuvo con la hija. Claro, se la raptó, se la raptó a la hija. Cabecenano, es más vivo, se la llevó. Sí, Loco Dávila. Cabecenano. ¿Cómo fue ir a jugar a Aruba, no? ¿A Aruba? ¿Jugar? ¿Jugar? Sí, hay una colonia peruana allá, de un equipo Dakota y Kike Samián me dice, ok, padre, acá hay peruanos, miren, quieren que venga. Yo, Kike, ya no juego, le digo. Me dice, no, hay un billete mensual, son cholos. Yo ya tenía 34 años, creo, y me fui. Me fui a Aruba, nunca había ido. Bueno, había ido, en el 90 fui de vacaciones, cuatro días, pero un hotel, me metí a un hotel nomás. Acá fui, conocí una casita linda de esa Aruba, conoces en media hora, conoces toda la isla. Y llegué, conocí a los chicos, entrenaban, entrenaban tres veces por semana y uno jugaba. Entonces, vivía frente al mar. Bastante me quería levantar a entrenar. Y terminé dirigiendo, porque como era el mayor, los chicos comenzaron, ya había, recién en ese tiempo, habían cabinas de internet, comenzaron a rebuscar quién eras tú, ¿no? Y ahí, te miraban, decían, vamos a jugar en la selección, vamos a jugar acá, a jugar acá. Entonces, ya me quedé dirigiendo ese equipo y me quisieron renovar al siguiente año, pero ya no quería. Ya quería estar acá en Callao, en Perú. Ya quería regresar porque pasé ya mucho tiempo, ¿no? Desde los 16 años, yo quería ya disfrutar de esto y bacán. Pero la pasé bien. Aruba era un paraíso. Yo creo que Diosito me ajustó, me dijo, te gusta el trago, a las mujeres, te gusta el trago. A Arabia, a Arabia, dos años. Te cremió. Claro, vas a hacer tu dieta. Ya. Ahora ya, te has portado bien. Ya, ahora vaya usted tranquilo, Aruba, sus seis meses y disfrute de la vida. Es bien bonito. Yo creo que así, yo voy a ser el único golista de peruano en la historia, creo que a Juan Garuba. Hay peruanos, pero que no diga por ahí, ¿sabes qué? Uno de los que jugó, que jugó en la Palma de Huacho, este, Mármol. ¿Juan Mármol? El Central. Ah, él también. Juancito, él vive años allá, él me recibió. Trabaja con la Coca-Cola, le vací. Uno de los hermanos Suárez también, de Fidel. Pero después, es la colonia peruana que vive grande allá. Peruanos que se reúnen, que tienen restaurantes. Ah, mira. Sí, pero es lindo, es lindo. Algo vayan a conocer, es maravilloso. Y si me invitan, no me pico. Bueno, esta es una pregunta que le hago a todos mis invitados, ¿no? Que hemos tenido la oportunidad de jugar al fútbol, ¿no? ¿Te costó dejar el fútbol humano? ¿Cómo fue ese momento cuando ya tú dices, hasta aquí nomás? En realidad no. Yo tengo una vaina que yo siempre he disfrutado. Yo cuando disfruto algo, lo hago. Cuando ya no estoy disfrutándolo, no lo hago. En toda línea de mi vida. En amor, en familia, en mi chamba. Si yo no disfruto algo así, hay un papel firmado. No lo voy a hacer bien. No lo haces. Y yo llevo a Chiclayo, y yo en realidad yo no quería ir a jugar. Y de hecho, lo más rudo. ¿Auris? Claro. ¿Ah, llegaste a jugar el de mi Auris? Claro, claro. El tiempo que estábamos punteros todo el campeonato con Medardorce. El Manchester del norte le pusieron. O sea, digamos que ahí, tú llegaste a jugar con los, digamos, pizarritos de bús. Claro, ese año estaba yo con ellos. ¿Verdando García? Fernando García, su viejo de Perol. Claro, Perol de Oro. Claro, claro. Yo llevo el debut de esa temporada. ¿No tenías involución? Yo le hablo a... Guachano, investiga. Yo le hablo a Medardo, le hablo a Medardo que tenga cuidado porque el chico era... Medardo quería hacer un récord. Y era peligroso porque el chico todavía no estaba formado, ¿no? 14 años tenía. ¿14 años? El chico no estaba todavía formado, ¿no? Físicamente, ¿no? Corporalmente todavía tenía para crecer. Jugaba bien. Jugaba bien, pero era peligroso. En ese tiempo, no había bar, no habían cámaras. Te metían un tabazo, un combo y te... Claro. Y el chico estaba delgadito. Estaba del nuevo. Y este... Y lo hace debutante. Entonces yo llego, pero yo ya llego pensando que ya yo no quería seguir. Yo vine de Aruba a jugar. Ya que era semiprofesional, termino dirigiendo. Y vengo a Lauris y este... Perdón, voy antes. Antes voy a Chiclayo. Pero ya yo sentía que no estaba bien. Que el hecho de no haber trabajado bien, ya para mí me costaba. Ya te costaba. Con 32 o 33 años, ya me costaba. Entonces yo... La gente me decía, pero todavía no estoy disfrutando. Entonces hablé, me acuerdo, con Medardo. Un día no me quise levantar a entrenar. Y dije, esto no me pasa porque siempre uno quiere llegar a la pelotita, agarrarla. Y era jueves, fútbol. Y yo le dije, agarré, fui al entrenamiento tarde y le dije, profe, ya no quiero jugar fútbol. No, me dijo, porque en realidad el equipo iba bien. Pero yo más que jugador, era como un... Como un nexo para los jugadores con el cuerpo técnico. Claro, tenías tú, tenías ese... Claro, el manejo con los chicos. Los chicos te respetaban. Claro, estaba Ascoi, estaba el hijo del tío Julio Meléndez. Estaba el Cholo Guevara. Claro, está el Cholo Guevara, el Cholo Carpio. Estaba Adriano... El Flaco Sánchez también estaba diciendo. El Flaco Sánchez. El Flaco Sánchez, Adriano, Adriano Torres. O sea, era un equipo respetable porque se comenzó a... Me acuerdo que el equipo estaba puntero. En el Manchester del Norte. Y iba bien. Pero hicimos un buen grupo. Pero yo ya no jugaba mucho. Y le dije que no quería. Me mandó a hablar con Chiquitín Salazar, que era el presidente. Igual Chiquitín me dijo. Álate una semana de vacaciones. Y después regresas, me dice. Pero no te vayas, que los chicos no quieren que te vayan. Los chicos me pidieron. Me dicen, tío, quédate. Me dicen, ya no juegues, si quieres, pero quédate con nosotros. Pero ya yo no estaba bien que yo me quede. Porque yo no tenía un cargo. No quería tampoco un cargo. Yo quería ya descansar. Y me regresé. Yo había ido con mi carro. Y uno ya sabe cuando hace las cosas. Yo no fui ni en avión. Fui en mi carro. En tu carro. Sí. Y me regresé. Paré en Chiclá. Y me acuerdo a ver unos amigos. ¿O la amenaza roja? La amenaza roja. El patrullero. Y llegué a mi jato y mi viejo no sabía. Mi viejo no sabía. Y me dijeron, bueno, tu decisión. Me dije, no, ya no quiero. Y no me arrepiento. Yo creo que lo mejor fue yo dejar el fútbol que el fútbol me deje. Esa es la palabra. Sí, yo creo que no me arrepiento. Hasta ahora. Sí, extraño. Ahora jugamos fútbol. Nos vamos y nos juntamos y lo disfruto. Y la pasamos espectacular. Lo disfruto. Pero ya la presión esa, no me costó en realidad. No me costó el hecho de decir no porque yo lo hice solo. Yo no quise despedida, no quise nada, nada. Yo dije, se acabó y se acabó. Y a mirar otra cosa. Qué lindo. Qué bien, qué bien. Mi hermano, te voy a hacer dos preguntas ahí, rápidas. Un combo te voy a hacer. ¿Piensa, pasa por tu mente en algún momento casarte? ¿Pasa por tu mente en algún momento dejar a un cuchuñito, un hijo? Era mi prioridad siempre. Yo siempre tenía, ya había planificado mis cosas, ¿no? A los 28 años yo quería casarme y tener mi familia. Una familia como la mía, ¿no? Yo decía, yo quiero tener a mis viejos juntos, que yo quiero tener a mi familia juntos, ¿no? Dentro de las reglas, casarte, después tener tu hijo, como manda, ¿no? Como manda todos los papeles. Pero cuando ya va pasando el tiempo, yo en esa época jugué fuera. Yo jugué fuera hasta que me tocó Aruba, que fue 34, 34 años. Y de ahí regreso a Lima. Y cuando más viejos te vuelves, te vuelves más exquisito en todo. Entonces es más jodido poder encontrar ya, no encontrar tú, sino que te encuentre alguien. Porque debe ser un... Tú necesitas alguien que te encuentre. Que te encuentre alguien que la mujer también diga, chipe, yo quiero estar con este hombre, con su pasado. Porque es jodido. Nosotros que somos hombres decimos, queremos una chica que nos agarra un comento. Tu pasado, pues, la valla también está alta. Tu pasado también es personal. La fe de justo me... Ay, Dios mío. Claro, ese es pasado. Claro. Entonces es jodido. El hecho, yo tengo un tío que es muy gracioso, papá del Colorado, que es un amigo acá del Callao. Que me dice, tú te tienes que casar con alguien que es de fuera del extranjero. Que no te conozca. Porque acá te van a sacar fantasmas. Y de verdad, te sacan fantasmas. Yo conocí a una chica muy linda. Me enamoré de ella. No, 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 me enamoré, me entusiasmé. Yo me enamoré siempre. Yo no tengo un gran amor. Yo me enamoro de la chica que estoy. Yo me enamoro perdidamente con mis parejas que he estado. Y después me decían, enamoro, pues se acabó, ¿no? Pero con esta chica la conocí, salimos. Y ella no sabía quién era yo. Eso me gustó más. Porque era en una discoteca con unos amigos que me la presentaron y hablábamos, bacán. Y ella, ¿tú qué haces? Entonces, madre, esta es buena, ¿no? Está quedado, quedado. Fútbolita suena mal, pe, en ese tiempo jugó. Ahora, fútbolita, está que bien, porque gana tú, ¿víes? En ese tiempo jugolita. Y había salido Magali. Está que chancaba todo, hombre. Entonces, hasta ahí era uno de los caseros. Entonces, dije, ¿qué digo, qué digo? Ah, soy abogado. Ah, madre, qué chévere. Y yo decía, bacán, bailando, todo, abogado. Sí, ¿de dónde eres el callado? Y a mucha mentira tampoco, dije. Bueno, el callado le dije, ah, mira, qué chévere. Vamos a irme barro un día. Yo comencé a salir con ella. Pero yo iba a sitios públicos con ella, pero yo iba caleta. Entonces, yo no quería que nos vean mucho porque la gente te saluda, ¿ve? Entonces, yo ya tenía que pasar esa percibida para que ella no vea. Y ya un día fuimos al cine. Le dije, ay, para llegar sobre la hora que ya apaguen la luz. Y nos metíamos a la película y nos íbamos. En el carro siempre estábamos. Y él había contado a su familia que había conocido un abogado, Alfonso. Entonces, la familia. Y al último, ya llevo tarde a la película y me dice, no, yo quiero hablar del principio. Vámonos a caminar al jockey. Taque pa' qué. Ese fue mi grave error. Caminando en el jockey, yo miraba las lunas así, las cosas. No querían ni que me miren. Y la gente, me fue bolera. ¡Chungo! ¡Vamos, boy! ¡Chungo, dale, U! ¡Chungo, arriba de Alianza! Y me miraba, ¿ve? Y me miraba y me veía la gente. Entonces, yo a todos los saludaba como amigos. Marito, ¿qué causa? Y ella, ¿quién es? No, leí a un amigo de mi barrio. Y ella me dice, ¿pero tú no eres el callado? Y yo le decía, todavía le tiré boca. ¿Qué pasa? Callado no puede venir al jockey. Tiene su moneda, también viene a comprar sus cosas. Entonces, ella se reía mucho conmigo. Y yo saludaba a todos así. Taque ya, pues fuimos a comer un helado para esperar la película. Y taque el mozo, ¡Chungo! Un autógrafo, ve. Taque yo, compadre. Atiende, compadre, que estás pidiendo autógrafo. Soplonzazo. Taque la chiquilla le preguntó. La chiquilla le dijo, amigo, este, amigo, ¿quién es él? Y me dice, ¿qué es? Chungo, yañe, ¿qué es? O, compadre, atiende, compadre. Le dije, tráeme mi cono de lúkuma para irme, compadre. Al último, la chica me dijo, oye, ¿quién eres? ¿Por qué no me has dicho la verdad? Le digo, no, no te digo la verdad. Le dije, o sea, si soy abogado, le dije. Si soy abogado, pues también soy futbolista de joven. Le dije, no, sí, yo soy. No, le dije, yo soy de Chungo, yañe. Yo de juego de fútbol. La chiquilla no sabía nada. Sí, sí. Y llegó a, yo no sé, el me dijo, en verdad, yo no veo. Ah, chévere. Le dije, a un gusto. No, acá ya, se empezamos saliendo. Hasta que fue, le dijo a su vieja. Le dije, ma, ¿te acuerdas, chico, que te dije? Es Puchungo. Y la tía le dijo, ni lo traigas, ese c***. Ni lo traigas a la casa. Ahora, ahora, ¿cómo es? Ahora te dice, tráelo. Ahora, futbolista, tráelo. Hombre, cerró la puerta. Ni lo traigas, le dijo. No quiero ni conocerlo. Te lo juro, Lucho. Textual. La chiquilla vino y me dijo, ¿qué has hecho de tu vida? Mis viejos dicen que ni vengas a la casa. Tuve que conocerlos. Un momento tuve que conocerlos y me invitó. Ya no salí con ella, dejé de salir porque la familia comenzó a agarrar. Y es normal. Me alejé y al tres meses la veo y me invitó a su casa. Me dijo, mis viejos te quieren conocer. Ya la chica tenía a su pareja, ¿no? Yo tenía a otra chica y fui. Fui con mi pareja a conocerla. Le conté a la chica. Y hoy en día, esas familias son muy amigos de mi familia. Como ellos, ¿no? Y la tía me dijo, pues, como no te conocí, ¿no? Yo tenía una imagen tuya de la televisión. Yo fue bolita, claro. Y aparte de Pagani también. Pensaban que no era mujeriego. Pensaban que era borracho. Y en el caso, digamos, por ejemplo, ¿no? Y hay un cachorrito, me dice, ¿no? Claro. Sí, yo quisiera que algún día me toquen la puerta. Como eres tuyo. Aquí yo sería el más feliz del mundo. Hoy en día, yo ya no pienso en lo que yo quería los 28, 29 de la familia. Sí me encantaría casarme y tener un hijo. Pero ya con 51, yo no sé si va a suceder. Pero sí me encantaría, de verdad, no es broma, parece broma, pero me toquen la puerta. Pero un hijo, por ejemplo, lo de Roberto Martínez fue un caso, digamos... Roberto lo tuvo en los 53, creo, en los 52. Claro. Claro. Yo ya tengo un año. Yo lo encontré en Chiclayo. Sí, sí. O sea, tú todavía, eso sí, un legado, o sea, digamos... Yo sí quiero, sí, me encantaría, me encantaría. Estoy preparado para no, yo estoy preparado para no casarme, para no tener hijo. Si tengo que quedarme solo, lo voy a hacer. No me voy a volver loco de ir a embarazar a cualquier persona. Pero si por ahí me tocan la puerta de verdad, y esto, si hay alguien que por ahí he hecho alguna travesura... Tiene el rama, la fe. Si he hecho alguna travesura, toquenme la puerta, con mi bendición, yo feliz, puedo ser un gran padre. Pero yo me he cuidado mucho en ese aspecto, no me he cuidado mucho. Yo me he cuidado mucho en ese aspecto, pero sí, todavía puedo. Creo. Y bueno, ¿tu cuerdes cuál es? Cuando es tu flor, es tu carisma, cuando tú conquistas, tú has conquistado mujeres muy guapas, y hasta ahorita en la actualidad, tienes ese don de todo el tiempo estás... Yo te voy a decir, me 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 voy a decir a mi compadre Miguel Conejo, me voy a decir a cómo se llama, a Paolo Maldonado. O sea, tienes ese carisma que las mujeres te escuchan y se divierten. O sea, le sacas esa sonrisa, yo creo que, ¿cómo conquistas tú? ¿Cuál es tu fuerte? Vamos a decir, si ya, que obviamente, de cómo te callas. Yo en realidad soy malo enamorando. Soy malo, si quiero gilear, soy malo. Soy tímido, palteado, si no me acerco, si no me presentan. Pero yo creo que mi triunfo es porque soy yo mismo. Yo he visto y me hubiera dicho, que de verdad, que no estás panzón, soy pan. Estaba viejo, 51 años. Pero yo creo que si eres tú, la gente lo percibe. Si tú quieres fingir algo, no te sale. Si yo quiero abrir la puerta a la chica siempre, palarle la silla. Yo estoy huevado. ¿Entiendes por qué? Te estoy viniendo humo. A lo putín, te estoy viniendo humo. O sea, sí lo hago, pero lo hago cuando se amerita. Pero no es de que lo haga todos los días. Y se lo digo, no es que le diga, te voy a abrir la puerta ahorita. Yo bromeo ahorita, salí con una chica y le dejaron la silla. Un par de citas nomás la haces, un par de citas. La puerta del carro, le digo, estoy abriéndote la puerta del carro porque, por si nos están grabando, algún ampai, le digo que digan que sea un caballero. Pero esto no lo hace siempre. Entonces, ella se vacila, pero es verdad. Y ya en la siguiente, ya sabe que tiene que jalar su puertita y abrir. O sea, no es de maneducado. Ya no me parece tanto a mí el bajarte del carro y abrirle. Hay gente que lo hace y lo respeto, pero ya me parece muy fingido mucha gente. Porque si estoy pasando rápido, sube, me voy a bajar, parar el tráfico. Ahorita chapa tu manazo y sube. Claro, entonces, no me gusta vender una imagen que no soy. Una imagen que no eres. Y para mí, importantísimo, es que se vacilen con mis amigos. O sea, si yo llevo a una chica que conozco y la llevo a mi barrio, y ella es capaz de sentarse en la vereda conmigo y tomar con mis amigos, que ahora no se puede por la pandemia. Pero son tus amigos. Claro, mis amigos que se han criado. Yo también. Mi gente de la fe, justo. Tus amigos, tú tienes de todo. Sí, hay amistad, gracias a Dios. El fútbol sí me ha dado muchísimas amistades. Estamos hablando de un ejército. Pero mis amigos del Callao, no los cambio. Los amigos del barrio, yo creo que la mayoría de gente que ha salido conmigo han ido a mi barrio. Además, una chica ha salido conmigo y nunca quisiera ir a mi barrio porque era peligroso. El Callao me decía, nunca fue a mi barrio. Terminamos, dejamos de salir. No estás mentir. No estás mentir, fiarro cuatro botellas. Dime que deja dos poquitos, que deja dos poquitos, dile. Sacaba dos botellas, sacaba dos poquitos. ¿Te acuerdas que sacaba? Acaba dos botellas, sacaba dos poquitos, ¿no? Acaba dos botellas, sacaba dos poquitos. Cuidando bien esos pollos. No teníamos que comer nosotros y el pollo. El pollo es una huelga de hambre. El pollo es tirado hasta que patas arriba el pollo. El pollo es tirado de hambre. De hambre. Su huelga, el pollo. El pollo esperaba que pase de nuevo para subirse, irse. Y la chica esta que nunca quiso venir a mi barrio, terminamos a cada uno su camino. Y un día terminó con su pareja ahí, me buscó y me dijo, no, estoy en mi barrio. Le dije, pero tú no, pero le dije, nunca has querido ir. Vamos, quiero ir. La llevé. Hasta ahora va mi barrio sola. Le dije, jodiste tanto tiempo porque no conoces a la gente en realidad. No, es que sí pasa. Los barrios, creo que los barrios, no solamente el callao mucho, la gente de los barrios es más bondadosa. Sí. Lo que pasa es que la prensa le nos han... O sea, es que el callao, como dice el callao, vende. Sí, que me matan. Yo le digo, hasta que si de verdad yo fueras al barrio y ella fue ahí, y la gente que tiene poco por ahí, te ofrece, ¿qué necesitas para hacerte sentir cómodo? Yo, mi barrio, como tú en Corongo, creo que lo disfrutamos mucho. Yo también, lo disfrutamos porque la gente que vive ahí... Cuando ya era Corongo y mi hermana Rosa le preparaba su pollada, anda, mira, cómo ella... Claro, claro. Claro, es muy fácil, es, ¿no?, dejarte llevar por lo que dices, pero cuando tú estás ahí, conoces realmente cómo somos los chalacos, se enamora. Sí, la gente es súper chévere, se enamora, claro, el callao te enamora, el callao te arropa, la gente dice, es peligroso, es cierto, es peligroso, es cierto. En todos lados, arranco, la victoria, el chorrio, el barrio. Claro, yo me siento más inseguro de repente a veces... Saguiciro, mirá, porque te pasa algo y nadie dice nada. En tu barrio te pasa algo y saltan todos. La gente comienza a corretir, ya, tranquilo. Claro, saca una pistola y saca metralletas. Y llegan con tus cosas. Disculpa. ¿Cuánto costó tu luna? ¿Cuánto costó tu luna? Y acá, papá, no, 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 ponle la luna, papá. Ya, listo, está que... Ese es chévere, ese es chévere. Ya, no, 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 no. Ya, ya sabes que le... Ay, Dios mío. Tú eres consciente que eres el soltero más codiciado. No, 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 no. Sí he tenido suerte, ¿verdad? He tenido suerte con las féminas. Yo sí digo que he tenido suerte con las féminas y siempre hay una buena relación. Yo no comento ni con mis mejores amigos cosas que hago. Yo salgo con alguien, para mí eso murió ahí, si es que ella lo quiere así, ¿no? Pero tengo una muy buena relación y sí, es cuestión de tener suerte. Puede ser público. La palabra famosa a mí no me gusta. Nosotros somos públicos porque jugamos al fútbol. Y vamos a seguir siendo públicos, entonces el ser público te ayuda, ¿no? Te da un plus. Te da un plus. Y no, el padre Balán, el Puma, no se dice encasado. Están chancados, pero no se han ganado. Parito Balán, te quiero, un padre. Pumita. O sea, yo ponía la pelotita con la velita, su velita misionera. En las grutas tienen que sacar los saltitos y poner la pelota. La pelota es maravillosa, no sea malo, pero yo no se dice encasado. No sea malo, pero la pelota es maravillosa. Ay, chico, me voy a hacer reír. Tengo que defenderme de Balán, Balán me ha hecho proxeneta. Ese negro malazo, negro malazo, me ha hecho proxeneta, tengo que devolverle. ¿Cómo es tu estado, mi hermano, en la actualidad? ¿Estás soltero? Es soltero, pero entusiasmado. Entusiasmado. Pero no la has traído acá en Junto 16, ¿qué raro? Todavía no. Que me traje el picante macho, ve, primero. Primero tengo que... Ah, ¿todavía está que la...? Está saliendo, está saliendo. ¿Sabes? Todo es florero. Yo soy al antiguo, al antiguo. Caminamos un ratito, vemos qué tal, todo bien. Primero tengo que meter su pico, ve. Si no, claro, después ya la llevo. Y ahí la pelota con su carapuda, con su paseca. Tiene que venir acá de todas maneras. Me ha pedido, ¡wow! Me ha pedido, yo tengo que leerlo, así le hago. ¿Qué? ¿Qué es gratis esta vez? Tengo que ganar, pero primero. Siempre he venido acá con mis amistades. Sí, yo sé, por lo que te digo. Viene conmigo y después ya viene sola. Tu cábala, tu cábala. Sí, ahí al fondo. Claro, por ti hemos hecho la zona B. Esa zona B. Esa zona B, por favor, no hay cámaras. Esa zona B. ¿Y cómo fue tu relación con Mónica hoy? En realidad no fue una relación. Yo me templé de ella. Tengo que decir la verdad. Pero estás hablando, pues. No, me templé de la chica. Me gustaba físicamente. O sea, y después la conocí. Un viejo de... ¿Por qué? Es guapa, ¿no? No, si el Callao es. El Callao habla en la vida española. La B. de la Mónica no mienta, pero tú eres el Callao. Él nació en el Callao. Yo no sabía. Mira, yo cómo es la vida. Y todo tiene relación. Yo la conozco a ella. Y me acuerdo que me voy a... Me voy a un lugar, un bar, y había un montón de amigos. Y estaba ella con unas amigas. Y estaba linda, con un sombrerito. Me acuerdo, recién había llegado ella. Pero yo no sabía quién era. Porque ella cuando hace su novela acá, yo jugaba afuera. Y la gente, la gente todo parándole bola. Entonces, yo no soy atacador. Entonces, yo me paré a un costado y vi a la amiga y dije, ataco acá. Acá no hay competencia. Acá todo el mundo está a la punta. Y me puse a conversar con la amiga. Y al último, ella voltea y me dice, ¿y tú qué haces? Y yo, como todos le habían dicho que eran dueños de un montón de cosas, ya no me quedaba chamba a mí. Le dije, yo soy vago. Le dije, yo soy mi reina. Y se rió y me dijo, ¿tú de dónde eres? Yo soy el callao. Me dijo, yo también soy el callao. ¿Qué? ¿Nunca te he visto en el callao? Le digo, sí, yo vivo en España, pero yo soy el callao. Yo nací acá, mi familia acá. ¿Qué? Le dije. ¿Ah, te comenzó esa carga? Ella me dijo, yo soy el callao. Y me dijo, ¿me llevarías al callao ahorita? Era a las 2 de la mañana. ¿Qué? Le dije. Vamos. Y todos mis patas que habían vivido en Europa, todos los que habían vivido que eran dueños de todo el Perú, me dijeron, no te la vas a llevar, ¿no? ¿Qué? Ustedes son los dueños del Perú. ¿Qué dicen con su Perú? Me voy al callao. Y me fui al callao. Me la llevé al callao y ahí es su amiga. Y nos fuimos a la esquina de mi barrio y compramos dos cervezas y nos tomamos en la esquina de mi barrio dos cervezas. Y ella me decía, ¿cómo se toma? Así se sirve y se entrega la cerveza. Y así iba dando la vuelta. Y con su amiga, y estaban los drogos ahí en el barrio, ¿no? Me lo pecado, que paga el cáncer, me lo pecado. Me dice, Colorado, ¿quién es? Padrecillo nuevo. Una nueva amistad, compadre, por favor, recibanla. Ya se vaciló. Y ahí comenzamos a vernos. Comenzamos a vernos. Pero ella tenía su vida allá, pues, ¿no? Ella tenía su vida allá y este... O sea, ella vive... Ella vive toda su vida allá en España. Ella ha estado con un conde, con no sé con qué. Acá estuvo con uno del callao, imagínate. Pero ella tiene buena relación con ella, ¿no? Sí, sí, con su familia, con su mamá. Nos escribimos. Ella, muy poco, pero no sé en qué estar ahorita. Pero sí, me llamaron una vez porque ya hacen cosas de esos reality. Y allá creo que a ella la estaban chancando porque Magaly había ido a chancarla. Y me llamaron. Una vez, por lo menos, muy claro. Claro, y Magaly, no sé qué había dicho, que te conocía por un futbolista, le dijo, creo, a ella. Entonces, me llaman de ese canal de allá de España, no recuerdo cómo se llama el programa, y me llaman y me dicen, hola, ¿qué tal? Somos de España, de un programa. Y me querían dar un billete para ir a hablar de ella. No es de varón, pues. Entonces, yo le dije, le dije, disculpe, le dije, no, yo tengo trabajo, no puedo viajar. Aparte, Mónica es mi amiga, no tengo nada más que hablar de ella. No, pero ha venido a Magaly, hablen con Magaly, yo no tengo nada que ver. Y la llamé ahí, le dije, oye, ten cuidado porque están llamando, están ofreciendo plata para ir a sentarse a hablar a un programa de llames que es español. Y es lo mozo, sí, sí, claro. Y te ponen como a seis y te destruyen. Sí, son bravos, son bravos. Le damos ofrecio un billete, le digo, agradece que tengo chamba, le dije, Mónica. Si estoy millo, bien, señor. Y te iba a pagar en euros. No, no, en euros, ¿eh? Sí, en euros todavía. Claro, así que agradece que tengo chamba, le dije, sí, me chamba siempre, él se mataba. A ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Esa es la fe de Kuto. Está ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Te estás llevando un poco, ¿eh? Te estás llevando. Es el otro precio, otro precio, vean. Carlos, dime Carlos. Hoy ya voy a comer una carapulca con sopa seca. Mi hermano, usted ha hecho, no sé si está mandando al de mío, a la gente, pero usted siempre lo ha dicho con orgullo. Si Cuquín, hermano Cuquín, tú sabes que ya no me dan ni qué hablar ya. Ya con esto digo todo ya, entonces son cuarenta y cinco. Perdón, cuarenta y nueve, me había olvidado. Usted dice que usted es este... Chip, ¿y cómo es esa vaina? Mira. Más o menos, ¿ah? Ya. Acá. No, mi zapato entra acá. Ya, imagínate. Mi taba entra acá. No, no es mito. Él afirme. No vendo humo con eso, ¿ah? La gente cree que no, que te mandas al de mío. Él afirme. Diosito, no me dio mucho cariño ahí. El hombre me afectó un poquito. Mi barroncito me afectó un poquito, pero... Pero cumplió. Pero efectivo. Claro, ¿eh? Cumplió. Han habido sus quejas, ¿ah? Han habido sus quejas. Han habido sus quejas. Ah, sí, sí. Me han llamado y me han dicho, cuyate. Oye, ¿cuándo vienes? No me había viajado. Estoy viviendo en Alaska, ya. Ya no quieren verme, ya. Pero ya, no tiene que ser lo justo. Está más frío. El hombre se sacurruja ahí. Claro, no tiene que ser lo justo, pero... Sí, es verdad. No es mito. Y las chicas, mis amigas, con las que he tenido una relación, saben que es verdad. Y mi compañero lo conloqué a jugar fútbol. Sí, sí, sí. Sí era sinvergüenza. En eso sí era sinvergüenza porque me bañaba delante de todo. Pero tenía que bañar, ¿eh? Ya, pues, compadre. Así uno está mal, pues, ya, pues, normal, ¿eh? Ya le he hecho su corte militar ahora el hombre. Está cachimbo. Está cachimbo. Para que parezca más. Pero es verdad. No puedo mentir. Vamos con las preguntas, mi hermano. Las preguntas picantes. Ya para cerrar con broche de oro acá en La Fe del Puto. Agradeciéndole siempre al diario El Trombe. El diario Papá. A ese diario que... Ricos chimosos. Pero más chimosos son los de mi programa de La Fe del Puto. Cómo les encanta el aguadito. Sí, veo, veo que se meten unas averiguadas de todo. Me han sacado unos nombres debajo del baúl, ¿ah? No, ya están pidiendo... Ayer justo estaba en los restaurantes y me están pidiendo que le entreviste a Natalia Mala. Mira cómo le... La gente tiene que escribir ahí en la página oficial. Estamos en el Facebook y en el YouTube. Y lo que ustedes quieran que uno entreviste, tienen que escribirme ahí para yo... Qué buena Natalia. Natalia Mala. Natalia Mala. Natalia Mala. Natalia Mala. Natalia Mala. Vamos con la pregunta picante, mi hermano. Bueno, la idea es que la respuesta sea rápida. Ya, pero vamos a... Esta es la primera vez que a todo el mundo le cuesta. A mi gente le cuesta siempre porque es complicado. ¿Tu mejor amigo en el fútbol? Tengo muchos. Tengo muchos. Tengo muchos. Cholo Marrú. Agujita Baza. Señor Solano. Conejo Reboce. Pato Cabanillas. Este... Jaito. Waldir. De todos los equipos, en verdad. Pocho Dulanto. Tengo muchos amigos cercanos que siempre conversan. Siempre nos vemos. Siempre viajamos. Pero por ahí... Marco Lobera. Este... Machaca. San Pisavera. De verdad, de todos los equipos... Sí, sí, sí. Yo sé. Yo sé. Y Cuquín, ¿no? Y Carlos. El keniano. El keniano, como decía, de cariño. Caramba. Y justo le digo a mi gente que se viene la entrevista. A ustedes que les gusta el aguadito. Se viene una entrevista con Jai Olegario. ¡Ah! ¡Oh! Donde va a contar él. Donde realmente sí me pateó. Me pateó. La Juárez de los 25. Ah, la Juárez de los 25. Ah, la Juárez de los 25. Ah, la Juárez de los 25. Raspaba, raspaba. Don Pedrito. Don Pedrito. Don Pedrito. Raspaba. Vamos con... Tu ídolo en el fútbol. Pedrito Ruiz. Pedrito Ruiz. Sí. Yo lo iba a ver. No tenía la pinta, nada. Pero cuando jugaba, impresionante. Una lectura. Tenía la pelota, la paraba y le pegaba con la parte que le daba la gacha. Un chimpune desamarrado. Yo me iba a verlo. Cuando venía con Guaralco, mi viejo le pedía que me iba a verlo. ¿Los chivones se amarraron? Desamarró. Lo enfrenté con la U de chivolito y con la selección y me acerqué. Los pocos que me acerqué a pedirle fotos. Y la tengo ahí. Pedrito Ruiz. ¿El equipo de tus amores? Es por Ruiz. Ya sabía qué cosa. ¿Con quién te gustaba concentrar? Con Balán. Con mi compadre Balán. Porque también estaba chicote chillón como yo. Mi padre no tenía competencia, mi compadre. ¿Algún compañero que hacía cosas extrañas o raras a la hora de concentrar? Alor, ¿sabía que le gustaba besar en la boca? ¿Vas a tener tu beso en buena noche? Beso en la boca, le daba a la gente, sí. Y encima le apetaba la boca a mi hermano. Que abusivo, Martín. Un abrazo, Juan Martín. O sea que a él le caería bien ahorita el tema de la mascarilla. Ah, doble. Triple que le meta. Le dije a mi compadre que cuando lo vea que le vacune la lengua también. Mi compadre le dijo que está sumin mal. Se ha comido un pañal, mi compadre era un pañal. ¿Qué COVID tienes mi hermano? Me encanta la hípica. He tenido caballos, me gusta la hípica. ¿Has tenido caballos también? Sí, tuvimos hasta ocho caballos con carmona. Y Ñol también entró, pero de sapo. Porque Ñol no le gustaba mucho. Pero entró de sapo el hombre y le comenzó a gustar. Pero me encanta la hípica de Chibolo. O sea, no me gusta subirme a los caballos. No soy muy aventurero en eso, pero... ¿Te gusta? Sí, me gusta la crianza. Me apasiona ver las carreras. El arte del jinete. Toda esa vaina. Sí, me vacila. Hubiera sido un buen jinete. Tú eras... Delgadito. Claro. Por eso nomás. Gracias a él. Pensé que era serio lo que me estaba diciendo. Estaba pegándolo. ¿Cómo va ese Basilio? El guacholo con ese. Él respondió todo lo que le ha querido. Un sueño, mi hermano. Cachorrito. Mi cachorrito. Yo tengo fe, hermano. Yo también. La fe de Kuto. Yo sé que te va a dejar. Y cuando pase eso, lo voy a traer al cachorro. Acá, su tío Kuto. Claro. Cerrado. Ya está cerrado. No se diga más. No se diga más. Estoy ahí Conejal para que no se pique. No, no. No se pican los dos. Yo me he anticipado. Está bien, está bien. Como si acaso. Pero en una huasca mi compadre también me dijo. Salud Conejal. ¿En cuanto? Mi compadre no tomas sino más. No, 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 no. No tomas mucho mi compadre. La selección peruana, mi hermano. Haber debutado muy joven, un orgullo, un placer. Pero una época muy mala de la selección. Me tocó vivir a mí. Una época muy mala, debo reconocerlo. Pero siempre fue un placer ponerme en la camiseta del que yo tenía 14 años en una selección infantil. Y cantar el himno. Cantar el himno. Eso es. Te valentona todavía. Es otra cosa. Es alucinante. Le he cantado en la cancha, pero es otro sentimiento. Le he cantado en Estados Unidos como hincha en una Copa América y me puse a llorar. Sí. Sí. Es diferente el estar como hincha que el que vas a jugar. ¿No? Abajo. Y llorar, no sé. Llorar y ya demostrarle al rival que estás cascabeleando, ¿no? Claro. No te puede. No te puede. No te puede. Emocion, pero vi un japonés, un coreano, que un día que se puso a llorar. Y ahí... Por ahí atácalo. Por donde está ese jugador anda. ¡Ay! Un técnico de fútbol, hermano, que te ha marcado un técnico de fútbol. Texeira, que me hizo debutar con 16 años, que arriesgó por mí. Profe Texeira, Company fue muy bueno, Gato Cuey y Arioblita. Estuvieron buenos. Yo lo tuve a Company en la U también, el profe me respeto. Claro, claro. Sí, sabe, sabe mucho. Aparte, salsero también al mango. Cubano, cubano, cubano. Y hace la de... Bajapa, bailarín, bailarín. Sí, sí, sí. A ver. Bueno, tu momento más feliz de fútbol, tu momento más feliz. El más feliz, creo que mi debut, mi debut a los 16 años. Fue algo impensado porque fue muy rápido. Y fue, no cabía en felicidad de jugar el primer partido profesional, hacer un gol, ganar ese partido con un equipo como la U y regresar a mi bar y pararme en la esquina. Era un sueño, era un sueño. Con el buzo. Claro, claro. Y que el día siguiente... No te sacabas el buzo ni nada. No, y que al día siguiente veas en las noticias, porque la U, estaba en todos lados. Y no podías creerlo. Y ahí agarrar tu bus y que ya no eras el NN del bus, sino ya el cobrador era... Te miraba, pero... Oh, oh, oh. Oh, arregme esa copa, ya te hacían sitio. Antes decían, oh, ya va, copa, espera el otro micro. Ya te hacían sitio. ¿Cuál ha sido tu mejor azahar de fútbol? Creo que el haber jugado una Libertadores sin contrato. Bueno, la de Boca y Racing, que ya vuelvo la boca, esos dos partidos, creo que fue una aventura loca porque jugué sin contrato. No, el Bordo González no me quería renovar hasta que me ve internacionalmente y era una responsabilidad arriesgar. Y mi viejo me dijo, tú ve, compadre, si te lesiona, te jodiste. Pero, este, tenía 18 años, quería jugar contra quien sea y a la hora que sea y salí a jugar sin contrato. Y, este, me sirvió porque yo iba a pedir de un sol a un sol y medio y terminé ganando cuatro soles. Ah, qué rico. Después de esos dos triunfos, ¿no? Valió la pena el riesgo. El riesgo. Que no arriesga, no gana. Así es. Así es. ¿Quién es tu inspiración? Mis viejos, los dos. Ambos. Amas a tu viejo. Sí, los dos. He vivido con ellos toda mi vida. Solo cuando viajé, me separé de ellos, ¿no? Pero después, y no me avergüenza que la gente que ya tiene 50 años de vivir con tus papás, viva con su viejo cuando pueda. Porque cuando no están, lo extrañan. Aparte, bravo lo dice. Claro, borrarás a tu padre y a tu madre. Yo soy feliz de ser un papiti, mamiti, soy feliz. Los tengo a mi viejo bien. Cuando tenga mi familia, de hecho, sí me gustaría tener mi familia y casarme y estar viviendo con mi familia, pero tenerla cerca a mi vieja, ¿no? Siempre cerca. Si puedo tener plata y tener por ahí dos o tres pisos y tener a mi viejo cerca, lo hago. Mi viejita. Estamos igual. Pero esa gente que dice, ¿no? Después están pataleando. Cuando comienza la nota mi papá, no está mi mamá, patalean. Cuando estén en vida, tengo que ir. Hay que darle en vida. Claro, claro. No extrañarlos. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? Ahí sí me c***o. Mi carro. Da mi cuerpo. Sí, que mis ojos, que son bacanes, que... Pero son marrones, claro, ¿no? Pero yo creo que no, 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 no sé. No tengo nada. Porque yo me miro calato, ¿ah? Como un arabe, como un arabe que te miraba. Claro, como un arabe que te miraba. Mi fotito. Pero yo me miro calato y no me reviento cuentes, ¿ah? No va que diga hasta que yo tengo buenas piernas. No, es que tienes, tus ojos son... Claro, los ojos claros, de repente, pero después, este... No, 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 no tengo, no, 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 no soy, no soy, no me considero arreglado. Trato de hacerme mis cositas, no me hago nada raro porque no me he pintado el pelo nunca. No me haría botox, este... No sé, pues no me haría bajar la panza, la papada. No, no, o sea, yo voy a ser como soy. Eres auténtico. Yo soy como soy y voy a tener con dignidad mi viejero. ¿Quién ha sido tu amor platónico? De Chibolo, Amparo Brambila. Y después tuve gusto de conocerla y con el respeto que se merecen las mujeres y Amparo, yo siempre le decía, Amparo, yo te he dedicado a cosas. Amparito, y te lo juro, y Amparo lo va a ver. ¿Estás mirando? No, acá, de Chibolo, acá de Chibolo. Yo cuando la conocí, la conocí, la miraba y le dije... No, es impresionante. Le dije, Amparito, perdón, porque me dio mucha confianza de entrada y ahora somos muy buenos amigos y le dije, Amparito. Y ella se me aterriza ahora cuando me ve, esté quien esté, me dice, cuéntales a la gente. Le cuento. Todo lo que le dedicaba Amparito. De Chibolo, veía mi televisor ese que tenía que meterle un manazo para que funcione, para cuando se acababa. Y salía Amparito con su cuerpo. Y original era. Original. Cada pierna pasía en la columna del chéreo. Las patas me se viar. Cuando llega el momento de la contienda. ¿Qué prefieres tú? ¿Cerveza? ¿Rom? ¿Whisky? ¿Pisco? ¿O vino? Cuando ya tú vas ahí, ya tú sabes. A la candanga. A la candanga. En realidad, como esté el ambiente, yo estoy todoterreno. Así me voy a decir a mis traguitos. Me encanta el pisco sour. El pisco sour. El pisco sour. El pisco sour me pone picarón. Sí, sí. El vinagre me da sueño. O sea, cuando me han sacado la vuelta, me han hecho tomar vino y me han dejado dormido y se han ido. Ahí pierdo. Ahí pierdo. Ahí pierdo. Así que no, cuando es la vencida que me entré en mi vida, no es aquí porque es que me crezco. Pero el pisco sour. El pisco sour. La chelita, el ambiente, el calor, ¿no? Whisky purito. Whisky con hielito nomás. Pero después el pisco sour sí lo disfruto. Lo disfruto. Lo disfruto. A ver. ¿Cuál es tu récord en el ring de las cuatro feridas? Tu récord. La verdad creo que un día cuaderno loro, pocos días, ¿sabes? Cuaderno loro nomás, sí, pero... Pero con esfuerzo ya, bebé. Eso de que de chivó lo podían. A mí no me ha pasado. Cuaderno ya, el cuarto ya de huite coco ya. Ya no, ya salía orin, orin. El quinto era orin, ya. No, ya no llegaba, bebé. ¿Para qué te voy a mentir el pebé cutín? Ya no llegaba, ya. Ya es que me hace responder esa cosa. Oh, corta toda esa cosa, compadre. Corta toda esa cosa, bochano. Eso corta toda esa cosa. No, si a alguien le gusta. ¿Usted cabe que me dice, qué buena? ¿Usted ya salía, la cuarta salía orin y ya? No, ya no, ya. Cuarto ya, cuarto ya con esfuerzo. Ya el quinto ya orino nomás ya. No, ya no, ya no llego. Pero hay gente que yo escucho, 7, 8. El condo Mendoza. ¿7? El condo 7. No, pasos. Y es que mi primo también, pecho chato. Cuando su papá le preparaba ese, su seco de caballo. Caballito. Caballito. Caballito, ese cariño caballito. Y yo los paseaba, mamá. ¿Ustedes comer caballos los paseaba? No, güey. ¿Cuál ha sido el lugar más extravagante que hayas hecho el amor? Ay, me ha hecho estar llorando. Ay, loco. En un avión. En un avión. No, 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 no. Pero, ese chico te chivemos pones tan rápido. Mi cuenta se dio ella. No, no, sí sabía, sí sabía. Sí, sí, en un avión, estábamos en un viaje largo, nos escuchábamos y en un avión y tengo otra que fue en el mar, pero con, éramos cinco parejas y nadie se dio cuenta. Estábamos en el mar, dentro del mar, con el agua hasta acá conversando. Estábamos así conversando, estábamos conversando y estábamos cinco parejas conversando y el vaivén del agua, ¿no? Entonces, habíamos tomado unos traguitos y ya entró la picazón, ¿no? Y ya, pues la muchacha me hizo la de acá y yo la de acá y ya, y tic, tic. Y ahí seguíamos conversando nosotros. Y el vaivén del agua, pues, ya después uno de mis patas ahí, no se dio cuenta ahí nadie. Ya, pues, el hombre, como gallo también terminé. Y ya, me quitamos, quitamos y en la noche que salimos, porque era un viaje largo que fuimos, estábamos afuera, estábamos cenando y mi pata me dijo, parece que es medio raro ahora en el agua. Ya le conté, mi pata me decía, vos, compadre, mi mujer no va a salir embarazada tuya, vos, me dice. Esa vaina no se ha metido por ahí, se ha corrido, compadre. Ah, me pasa la boca. ¿Está metido por ahí? ¿Está metido por ahí? ¿Está metido por ahí? Estás que los puchunquitos han salido, las que han salido, los nadadores han salido. Esa fue, ay, qué buena. Esa fue. Esa fue. Ay, qué buena. El avión viaje largo, un viaje largo y nos echamos, estábamos en uno de cuatro solos. Ya. Y el avión estaba medio vacío. Ya, nos echamos ahí como experiencias, ve. Ya. Hicimos la sabaní, la colchita, eso. Ya, y tic tic. Ya, pues, claro. Y tic tic, nada más. Tic tic, ¿para qué tic tic? Mentira. Tic tic, nada más. Y a dormir. Y a dormir. Y a dormir. ¿Qué jugador te parece el más arreglado? De la época que yo he debutado, Olitas. El Ciego era pintón. Hasta que iban tías a la puerta de Lolo a gritarle. Sí, pintón. Juan Carlos era. Después de la época nuestra me parece que es Claudio. Claudio pudo haber sido pintón. Chemo, su pelolito. Claudio Pizarro. Claudio Pizarro. Claudio, que estemos en Alianza. Chemo, tenía colmío, Chemo, ve. Chemo tiene sus colmiazos acá, ¿no? Pero era, espera, ¿no? Roberto también ha tenido mucha suerte, mucho. Sí. Pero tiene su lunarzazo acá, Roberto. Se lo baraja, se lo baraja. Se lo baraja, ve, su lunar. Pero de los arreglados yo creo que entre ellos, ¿ah? Entre ellos. El Diablo Drago, en la U. También en su momento. El Diablo, ¿no? Pero había gente que lo estaba, los morenos. Teófilo era pintón. Teófilo para las señoras del momento, ¿no? Este, pero pintón de la época yo he estado. Creo que yo. Disculpa, Vitito. Estás un poquito más abajo. ¿Qué jugador está en debe? ¡Ah, su madre! ¡Para Balam! Es un pescado, mi papá tiene los ojos acá, eso. Mi papá era Balam. No, pero mi papá era la mojeta, que tenía suerte. Mi papá era una fémina. Cuanto más malo, con su papá era esa. Es una celebración cuando se llama el amor, ¿no? Balam, 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 Balam. Es una celebración a Andrés Aurelio. La leyenda. El Puma está chancadito. El Puma está golpeadito. Yo lo quiero, él sabe que yo lo quiero con mi padre. Está tan leve. Pero él tiene su moral, sí. Ya, no, lógico, lógico. Su moral no, no gana. Mi capitán no, él es caramba. No gana todo, pero mi papá está, sí. Carmencita, yo no sé, está mal de la vista Carmencita. ¿Qué operar? Esa es catarata, algo que tiene el sabor. ¿Qué música te gusta, mi hermano? Yo ya me imagino que... Salsa y boleros. 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 Me encantan. Salsero antigua. Oscar de León, Héctor Lavó. Oscar de una época. Ángel Canales. Claro, Ángel Canales. Es de esa música, ¿no? De las modernas, bueno, no tan modernas, pero me encanta Tony Vega. Me gusta Gilberto Santa Rosa. Y de las peruanas, Yosimar. Hay varios que han salido buenos, ¿no? Daniel Arcur, Yosimar. Creo que hay buenos grupos ahora, excepté Tocarei. Pero me gusta la salsa y los boleros. ¿Y qué tema de lo que estás tocando en la actualidad te gusta? Sí. ¿Te identifica? Me gusta frágil. ¿La escuchas y dices, este es mi tema? Frágil, porque la escuché cuando no era conocida. Y de excepté Tocarei. Me gusta frágil. Y aparentemente de Tony Vega. Ese es un inmino para mí, porque... Esa es la época de... Claro, Tony Vega, aparentemente, las letras dicen que lo dejaron a uno, pero perdió uno. Y perdí, perdí, porque estaba así. Y la chica estaba mirando monedas y estaba así. Y se fue con uno que estaba marrón. Estaba marrón. Estaba con la candela. Se fue con la chivir, pero después regresó. Después regresó. Y dijo que la plata anda en la felicidad. Así es. Ahí estaba, aplaudo. Buen cierre. Buen cierre. Buen cierre. Buen cierre. Buen cierre. Buen cariño. Buen كbestises, compañero. Y entonces agradecerle a mi hermano Cucinggal. Darla este Gian mantle, por ser tu viel.. Gracias a ti. Mar inventory. Gracias a todos ustedes, muchachos. Los felicito. De verdad. La gente... ĄNecesita estos programas, donde el invitado pueda conversar contigo y pueda disfrutarlo y no esperar que te estén atacando, sino disfrutarlo. Entonces, creo que hay muchas cosas que el futbolista a veces tiene temor o el deportista de decirlo por el que dirán, ¿no? Por el que dirán. Si uno viene, lo disfruta con amigos, sabe que es buena onda y hay que pasarla bien. La gente está ansiosa de pasarla bien. Y hacer las cosas por rating, por días. No respetan los principios. Estos programas la gente lo absorbe mucho. Estos programas la gente lo absorbe mucho y se quedan por las redes ahora pegados y qué chévere que la gente lo disfrute y no pares. Tienes invitados para 15 años. Tienes invitados y como se te acabe, me avisa. No, gracias. Gracias, hermanito. Gracias, hermanito. Gracias, hermanito. Saludos a ti y a la familia. Muchas gracias. Y agradecimiento siempre especial a Dios por darme la oportunidad de hacer un programa más el día de hoy. A mis seguidores ahí de la Fe de Cuto, por donde voy. Uy, como les encanta el aguadito, ¿no? Les encanta ahí, pero van a tener ahora el privilegio de ver esta entrevista gracias al diario Trome, el diario Papá. Síganos en las redes, en el Facebook, en el YouTube. Y es mi auspicio también, me puchumás. Ya veo ya. Frises por tu aliado para el éxito. Avenida Grau 231. Guayqui en golosina. Que Puchumás se va a llevar su guayqui. ¿Tú conoces la marca Guayqui? Ya, hemos estado acá comiendo con el hombre. Lógico, con mi hermano Renzo. Hasta ahora me debe, se hace el terro, ¿sí también? No, sí. Me ha dicho que me ha mandado a la jata, me ha dicho. Todavía nada. ¿Has tenido nada? Se equivocó, se equivocó en dirección. Ahora lo llamo, ahora lo llamo. Ya. Y realmente le hemos pasado espectacular. Gracias mi gente de La Fe de Kuto. No se olviden que La Fe, La Fe es lo más lindo de la vida. La Fe es lo más lindo de la vida.